Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del mundo del fútbol y el segundo futbolista mejor pagado por detrás de Cristiano Ronaldo. Podría comprarse cualquier cosa que quisiera. ¿O no? Resulta que por estos días los medios están hablando de un capricho que tiene el jugador del PSG y que por ahora no se ha podido dar. El delantero francés se gana unos 110 millones de euros al año en el equipo parisino que le ofreció este sueldo para evitar que se fuera al Real Madrid el año pasado. Con ese dinero Mbappé no debería tener problemas para comprarse cualquier cosa material que se le ocurra. Y menos si se trata de carros de alta gama, algo en lo que suelen gastar su dinero los millonarios. Pues pasa que Mbappé estaría considerando comprarse un Ferrari y todavía tendría la duda entre los modelos 488 Pista o el S90 Extra Daily. Cada uno de estos carros tiene un costo aproximado de un millón de euros, un precio que no debe ser un problema para el francés que ante la duda bien podría adquirir ambos vehículos. Sin embargo Mbappé tendría un insólito obstáculo para lucir uno de estos Ferrari por las calles de París. Y es que el jugador de Bondi no tiene licencia para conducir, uno de los requisitos que pide Ferrari a sus clientes para venderle sus vehículos. Con 24 años Mbappé no tiene licencia de conducción, pero no por haber infringido la ley o por tener problemas para manejar. Lo que ocurre es que Mbappé es un futbolista que se hizo estrella desde que era menor de edad y desde entonces tiene un chofer que lo traslada a donde quiera. Por eso nunca se vio la necesidad de adquirir su licencia de conducción. Algo que por ahora le impide cumplir uno de sus caprichos. Mbappé no tiene licencia de conducción. Algo que por ahora le impide cumplir uno de los los vehículos. Algo que por ahora le impide cumplir uno de los vehículos. Gracias.